El Hotel Ciudad de Plasencia ofrece conexión wifi gratuita, aparcamiento privado gratuito y una piscina al aire libre rodeada de jardines. Está situado cerca de la N630, a las afueras del centro de Plasencia. Las luminosas y amplias habitaciones del ciudad de Plasencia tienen aire acondicionado y calefacción. Todas cuentan con baño. El restaurante del hotel sirve platos nacionales y extremeños. Se pueden comprar productos típicos de la zona en la tienda del hotel. También hay un bar-cafetería. El Hotel Ciudad de Plasencia está a 5 minutos en coche de la autopista 66. El Valle del Jerte, el Valle de la Vera y el Parque Nacional de Monfragüe están a unos minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Suscríbete al canal!